Y de Ecuador nos vamos rápidamente a México. Allí la policía reprimió con severidad las movilizaciones de estudiantes normalistas en demanda de oportunidades de empleo. Más allá de la forma en que protestan los jóvenes, advierten sectores solidarios. Una vez más quedó de manifiesto el exceso de fuerza aplicado por las fuerzas de seguridad. Los detalles con nuestro corresponsal Fernando Camacho. La actuación de los cuerpos policíacos para reprimir manifestaciones volvió a causar controversia en México. La detención de más de 50 estudiantes que exigen plazas de trabajo generó críticas en los habitantes de la capital. Es una reacción inhumana, que es una reacción que no va a lugar por parte de una autoridad, que lo que debería hacer es resguardar la seguridad de la gente que está usando su derecho de manifestarse. Yo pienso que es una situación muy deporable. Y habla muy mal de cómo resuelve el gobierno las exigencias de cualquier persona. El pasado lunes, alumnos de la Escuela Normal de Cherán, en el estado occidental de Michoacán, se manifestaron para demandar empleos como maestros al terminar sus estudios. Tomaron autobuses de pasajeros en una acción descalificada por las autoridades locales. Fueron robados con violencia un vehículo más de TN y otros dos autobuses más, a los cuales estaban tratando de robárselos, digo porque así lo considero, de retirarle los vehículos. Y logramos la detención de 52 personas. Pero el movimiento magisterial no lo ve así. El enfrentamiento con la policía, que dejó 53 jóvenes detenidos y 17 heridos, es una muestra de los excesos en que incurrieron las fuerzas de seguridad contra los estudiantes, considera este maestro. Para nosotros no son delincuentes, son presos políticos. En el fondo la lucha es política, no es un acto de delincuencia. Y lo que hoy planteamos es que sean puestos en libertad a la mayor brevedad posible. Y es que en muchas ocasiones la respuesta del gobierno ante los reclamos de los alumnos ha sido únicamente la represión. Así lo dicen los padres de los 43 normalistas de Yotzinapa desaparecidos hace más de un año. Como mandaron a los maestros a reprimir en Oaxaca, mandaron un avión y no sé cuántos, 4 mil o 5 mil elementos para unos pobres maestros. ¿Qué no pueden hacer eso para dar con el paradero de nuestros hijos? Pero los choques entre profesores y policías no solo ocurrieron en Michoacán. En el sureño estado de Chiapas, un maestro murió atropellado y dos más resultaron heridos durante movilizaciones en contra de la reforma educativa promovida por el gobierno. Fernando Camacho, Telesur, Ciudad de México.